Navidad Mira la estrella pasar, marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad, marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero. marinero, porque llegó Navidad, noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, el niño está por llegar, caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche. Gracias. Gracias.